¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues estamos con un nuevo video aquí en Destiny 2 y como lo prometido es deuda, vamos a probar los cascos que han sido modificados en esta actualización 2.0.0, ya probamos el del hechicero, ya probamos el de titán y ahora vamos a probar el casco del cazador que se llama Corona Vaina de Gusano y también vamos a hablar sobre las modificaciones que le hicieron a lo de esquivar con la W. Si recuerdan antes, bueno todavía se puede hacer que presionas W y se recarga automáticamente tu arma, pero por ejemplo había unos perks de arma que cuando haces una baja y recargas inmediatamente se activa una habilidad especial, ya depende de cada arma o de cada perk, pero no se podían combinar estas dos cosas, por ejemplo que el del rey de las ratas cuando haces una baja y recargas inmediatamente te puedes hacer invisible por un momento. Si hacías esto antes con la W de esquivar y recargar, no te hacías invisible al momento de recargar, no se podía combinar como que esas dos, pues ya después de esta actualización ya se puede combinar eso. En este video les voy a mostrar, me eché una partida de crisol y realmente que me fue muy 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 bien, estuvo divertida jugar con el rey de las ratas haciéndome invisible esquivando, de hecho mago parece como si tuviera lo que es la subclase de vacío que podemos esquivar y nos hacemos invisibles, pues es algo así parecido, pero a fuerza tenemos que llevar el rey de las ratas y obviamente después de hacer una baja con esta arma, ¿no? Pero está muy chidito, yo se los recomiendo y vamos a ver qué onda, ahí como pueden ver acabo de matar a uno, esquivo y automáticamente me hago invisible, o sea ya se puede combinar esas dos habilidades, se los repito antes en la actualización que salió este martes no se podía hacer eso, antes matabas con el rey de las ratas y esquivabas y no te hacías invisible, no te lo contaba como si hicieras la recarga, pero pues sí se recargaba, ¿no? Pero ahora sí que no se podía combinar, pues ahorita ya se puede, igual como llevo también lo que es actitud positiva que trae el perk que se llama cargador mortal, que después de una baja y recargas inmediatamente, pues ese cargador hace muchísimo más daño y puedes matar más rápido a los enemigos, también lo trae anti-open, si no mal recuerdo también tiene ese perk que es el de, ¿cómo se llama? carga mortal, también lo pueden combinar Y si tienen por ahí armas que requieran que después de una baja se active un efecto, pues lo pueden combinar con lo de esquivar con el cazador, porque ya se puede hacer eso, ahí vieron de nuevo, maté a uno, esquivo y automáticamente me hago invisible, entonces eso está chido, por ejemplo ahí cuando estoy peleando con varios, mato a uno, esquivo y me hago invisible y eso me da tiempo como que de correr, desorientar a los enemigos de que no me peguen los tiros tan fácilmente, porque ya saben, cuando te haces invisible como que la mira no tiene tanto, tanto autoayuda, como que no te ayuda la autoayuda, ahora sí que, sí, sí, sí me entienden, ¿no? Ya saben que la, cuando apuntas tienes como que un pequeño de autoayuda de la mira, pero cuando te haces invisible como que no detecta mucho eso y dices, ah, ¿qué onda? como que la mirilla, no, desapareció, no, no te puedo ayudar, güey, ¿qué pedo? Bueno, bueno, pues, algo así, ahora también vamos a hablar de lo que es el casco corona vaina de gusano, que también lo modificaron con esta actualización y bueno, vamos a hablar de lo que hacía antes y después de dicha actualización, lo que hacía antes, recuerden que después de una pelea la mayoría de lo utilizaba en crisol, después de una pelea nos dejaban un poco tocados o ya sea mucho, esquivábamos y efectivamente nos recargaba la salud poco a poco, se iba subiendo la barrita, iba subiendo poco a poco, lo malo de esto es que si esquivábamos, si estábamos en una pelea con que nos dieran cualquier daño, aunque sea de uno de daño, esa recarga de salud se iba a parar, entonces no, no, por ejemplo, si querías, estabas en una pelea y querías que se te subiera rápido el escudo, pues no se te iba a poder porque con un tantito que te volviera a pegar al enemigo, ahí se quedaba el escudo, prácticamente a veces no servía de nada esquivar de frente, tenías que hacerlo ya, este, después de la pelea o de a tiro que hubieras estado lejos, y poder esquivar, ¿no? Pues ahora lo cambiaron, ya no es así, ahora lo que hace en esta actualización es que al momento de que esquivas automáticamente, así instantáneamente, te va a subir un poco de salud y un poco de escudo, pero ahora sí que va a ser instantáneo, no va a ser tan lento como antes, o sea, sí te subía antes toda la vida, pero iba subiendo poco a poco, y ahora no te sube toda la vida y ni todo el escudo, pero sí te sube una parte ya sea de vida y de escudo, pero instantáneamente, y sin que te golpeen, por ejemplo, si te disparan mientras haces eso, no hay problema, porque como es tan rápido, pues ya se te subió lo que es la vida y el escudo, entonces puedes seguir peleando y tratar de darle la vuelta a la batalla, ¿no? Y bueno, pues esas son las diferencias que he notado, y ustedes qué opinan, ya probaron estas armas, a mí me gustó demasiado, de hecho esta partida creo que la disfruté, estuvo divertida, yo les recomiendo que prueben armas, no sé qué más armas hay o qué más perks se puedan utilizar con este combo de esquivar, a mí luego, pues obviamente se me ocurrió el rey de las ratas, de hecho cuando habla Bungie sobre la actualización, pone de ejemplo el rey de las ratas, el cargador mortal, entonces yo dije, ah, pues sí, rey de las ratas, va a estar interesante utilizarlo y también con el cargador mortal, porque pues ya saben que el cargador mortal también está muy, 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 muy bueno, por ejemplo, este que, ¿cómo se llama este fusil automático que llevo? Se llama actitud positiva, así como tal, sin el cargador mortal, mata muy, muy chido a distancia, a mí realmente me gusta mucho esta arma, y luego que puedas recargar automáticamente y que se active el perk sin necesidad de que se haga la animación de recargar, simplemente esquivando y aparte que te subas un poco de vida con la combinación de corona-vaina de gusado, uff, pues vaya que está muy, muy buena esta combinación, yo se las recomiendo, está divertidísima, yo me divertí en la partida, como pueden ver, maté a varios, me mataron también muchas veces, pero está entretenida, yo se las recomiendo, no se queden siempre con las mismas armas, además, ya recuerden que esto no, pues la mayoría juega, como se llama, todas las partidas son casuales, no es competitivo, nunca se traben tanto con una sola arma de esta arma, te mata, jueguen con diferentes armas, es divertido de verdad, porque se van a chocar de estar usando las mismas armas, a menos que jueguen competitivos, se vayan a jugar competitivos, pues sí, yo digo que sí, utilicen, pues las armas más rotas para poder ganar, porque a fin de cuentas, pues es competitivo, pues recuerdo como en Halo, que todos utilizaban el VR, en Halo 3, Halo 2, el VR era el arma, ahora sí que competitiva, y todos la usaban, entonces pues, ahora sí que vas a utilizar la, pues la arma más rota para poder, este, darle batalla, te imaginas que tú entras en competitivo, vayas con tu rey de las ratas, y te están dando con, no sé, lanza gravitatoria, conejo de jade, pues te van a estar rompiendo, ¿no?, porque esas armas son a distancia, y tienes que ser como que más precavido, entonces les recomiendo que utilicen armas casualonas, diviértanse, no se enojen tanto, yo a veces me enojo, a veces no, pero pues sí. Y bueno, pues ya vamos a hablar sobre el gameplay en sí. A mí, de hecho, creo que también modificaron lo que es el salto del hechicero, el de fugacidad, no sé si se llama así, creo que en Destiny 1, el del cazador, se llama fugacidad, el que brincas y como que haces, de hecho yo siempre hacía, ahora ya, recuerda que cuando saltabas así, se te quitaba como que el radar desaparecía, y se te quitaba todo, ¿no?, no vayas ni tu vida, y el radar, y sí duraba mucho tiempo en el que saltabas, y aunque tú perdías al enemigo, pues tú también, o sea, aunque el enemigo no podía verte, como que quedaba sonso de que, ah, se desapareció, o se fue muy rápido, tú también no podías ver dónde quedaba, porque simplemente se desaparecía todo tu radar, y no sabías dónde estaba, y sí duraba mucho ese efecto, y ahora creo que ya lo recortaron, ya dicen que lo han bajado significativamente, es decir que ya vas a poder saltar, y yo creo que al momento de que se te quite el huiz, el huiz, ya va a aparecer de nuevo tu radar, porque antes si hacías el huiz, caías, y todavía no podías ver tu radar, y tú decías, no manches, no, no, no lo veo, ¿qué onda?, creo que sí han cambiado varias cosas, y como lo dije en los anteriores videos, pues vamos a tratar de ver las más importantes, y bueno, pues en este caso es el del cazador. Y ya como consejos extras, también recuerdo que el rey de las ratas, pues nada más funciona de cerca, es como un subfusil, nada más puedes hacer mucho daño de cerquita, a distancias medias no tanto, a largas, pues ni pensarlo, porque simplemente no le vas a dar, ni las balas yo creo que ni van a llegar, entonces, si van a probar el rey de las ratas, ya saben, a corta distancia, y llévense otra arma en donde puedan hacer daño a mediana distancia, por lo menos, por ejemplo un fusil automático como el que llevo, un fusil de pulsos, o un explorador, para que vayan compensados, ya sea que sean letales de corta y mediana distancia, y ya si quieren también hacerlo a larga distancia, pues llévense un sniper o algo así, ¿no? Y ya para complementar este video, los invito a que se suscriban, a que dejen su like, y que lo compartan, y ya vieron más o menos cómo se utiliza esta arma, ya estuvieron viendo ahí las jugadas que hice, que se me acercan, disparo, y si veo que estoy rodeado, si por ejemplo maté a uno con el rey de las ratas, y me dejó muy tocado, y veo en mi radar que hay demasiados enemigos que ya me vienen a rematar, porque saben que acabo de pelear con su amigo y que estoy muy tocado, entonces me hice invisible, ahora sí que gracias al rey de las ratas, y me fui corriendo, a veces es mejor no ceder una muerte, porque les puedes dar más super, recuerden que aquí, si entre dos te matan, la energía de la super como que se distribuye entre ellos, las asistencias te dan super, entonces hay que tratar de no dar lo que es muertes tan fácilmente, así que tengan cuidado. También por ahí vi uno, no sé si dieron cuenta que te ve la vara de arco, y uno de a tiro se fue hasta el fondo, lo fui a perseguir y vi que se cayó, de hecho maté a otro y después volteé a verlo, y nada más vi su espectro ahí al lado del vacío, que se había tirado, y dije, ah pues sí, también es válido, pues no, no quiso regalarme la muerte, dijo, no puedo escapar, ese tipo tiene la vara de arco, me va a destrozar, me va a electrocutar, me va a romper mis huesitos, y mejor se tiró, es un suicida este muchacho. Pero bueno, sí es válido eso también, y también recuerden que pues actitud positiva también está muy bueno, aprovechen lo que es el cargador mortal, también está muy 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 pesado eso, especialmente con lo de esquivar, y aparte la combinación pues de la corona vaina gusano, que es el del crisol, y pues si me preguntan si quedó bien o quedó mal, pues quedó decente, no quedó tan mal, es otra forma de usarlo, sinceramente, cambió un poquito las cosas, pero pues no estuvo tan mal, a mí me agradó, y bueno, no sé ustedes qué piensen, pues aquí está ya terminado este vídeo, no olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo, yo me despido guardianes, que tengan mucha mucha suerte, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!